Chófer, chófer, apúrese el motor, que en esta cafetera nos morimos de calor. Siempre lo dije. Chófer, chófer, apúrese el motor, que en esta cafetera nos morimos de calor. ¡Qué frío, chófer! Ahora, jódanse. Chófer, acá hace mucho frío, le pedimos, por favor, que le baje un poquito. Pero estos tienen canción para todo. Chófer, acá hace mucho frío. Niños, por favor, no me rompan mal la mente, porque voy a chocar el micro y se van a quedar sin dientes. ¡Ja! No me besa. Es malísimo para las rimas. ¿Cómo? Sí, genial. Igual mejor, porque ya no se nos van a carear. ¡No, por favor! ¡No le fallo!